No sé por qué, baby, me ando en la banda Porque, como que esa noche sin saber, baby Baby, nos vamos hasta que son saladas Y yo sé que esta noche no se atreve Porque, sin amor, que ni a ti no saldrá Baby, nos vamos hasta que son saladas Y yo sé que esta noche no se atreve Baby, nos vamos hasta que son saladas